¡Buenas gente! Hoy volvemos a How to Survive 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Perfecto, yo estoy para otra ya. Y ahí hay algún capullo reventándome las defensas. ¡Hijo de puta! Y además de estos, nocturnos. Luego ya repararemos y reconstruiremos lo que haga falta. De momento... ¡Ah, el campamento, coño! Que no lo he subido de nivel. Nivel 33 de campamento. Y de personaje. Ahí. Nivel 33. Que por cierto, habrá que echarle un ojo a la armería. Bueno, luego conseguiré cables de cobre. Para mejorar esto... A lo que haga falta. De acuerdo. De momento estamos con The Razor Wind. Si no recuerdo mal. Sí. Vale, vamos allá entonces. A hacer esa misión de Kovac. Y luego ya fuera de cámara... Ya se conseguirán los materiales para reparar y mejorar los edificios del campamento. Y no se nos va a hacer eterno esto. Señor Kovac... Señor Kovac... Cuéntenos de qué va la historia. Es otra misión de élite. Hay algo que me atormenta, superviviente. Me vas a tomar por loco, pero a veces tengo la impresión de oír voces. Sí. Voces que salen de las rejillas de evacuación. Como si hubiera una pequeña bestia o una criatura en los conductos de alcantarillado que vienen de la ciudad y que pasan por aquí debajo. Ya he tenido suficientes problemas con un crío la última vez, en mi isla. Y no quiero volver a las andadas, como comprenderás. Si pudieras echar un vistazo, te lo agradecería mucho. No te costará encontrar accesos a las alcantarillas en la ciudad de al lado. Un último consejillo. No te apegues a nada de lo que descubras ahí abajo. A veces creemos que ayudamos y la cosa acaba en sangre, lloros y lágrimas. De las alcantarillas salen unos sonidos extraños. Ve a echar un ojo para ver cuál es el origen del problema. De acuerdo. Puede que aquí encontremos otro personaje, otro NPC. Por el tema de que hay una parte del mapa de campamento que son alcantarillas. Tal cual, son unas alcantarillas. Estos tíos parece que cuerpo a cuerpo deberíamos poder perfectamente con ellos. Estos son accesos, ¿no? Sí. Vamos a registrar el resto de esta parte. No queremos dejarnos nada atrás. ¿Y este de dónde coño ha salido? Pues ya veis. Bueno, alcantarillas. Aquí estamos. ¡Hombre! Ah, mira. Llave grande oxidada. Necesitamos para pasar por aquí. ¿Es la de la...? Sí. Gracias, pero no me hacía falta tu ayuda. Me apañaba bien yo solita. Nadie le da miedo a Super Madison. Sí, es mi nombre de superheroína. En realidad me llamo Madison, pero es secreto. Gracias de todos modos. Unos monstruos me han atrapado cuando volví a mi cuartel general secreto. Lo malo es que ahora llego tardísimo. Espero una visita importante. ¿Podrías acompañarme hasta la salida de las alcantarillas? A cambio te haré un super regalo. Venga. Espera, ¿cómo era esto de ordenarle que se quedase quieta? C, puede ser. ¿No? Joba. F, G... Alt. Se pulsa... Alt. Alt. Vale, detente. A ver si se queda quieta. Y no nos sigue a... A que le partan en la cara. Me he hecho un adoquín. Vale, voy a buscarla. Para no dejarla tampoco demasiado atrás. Hay que tener mucho cuidado con estas misiones de NPCs. En las que tenemos que escoltar a alguien. Porque si nos lo matan... Suele fracasar la misión. Detente ahí. Bueno, vemos que tenemos ahí unos cuantos zombies. A los que no les hemos hecho mucho caso al principio. Y no va a ser ahora... Detente. No, demasiado lejos. Ahí. Listo, pues. Madison. Vámonos por aquí. Nada. Nada, pues. Le da por pelear. Le da a la chica por pelear. Listo. Vale, detente aquí. Vale. Vamos a explorar bien qué hay por ahí delante. Y ahora sígueme. Vale. Vale, vamos a encargarnos de estos. Y vámonos. Vale. 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 Con patatitas. Nos lo hemos comido con patatitas. Y aquí otro. Venga, super Madison. La madre. Pues igual no es el mejor sitio para salir, ¿eh? No, la voy a quebrar con él, tío. No, por favor no me. Espera, venga aquí como un gordo. Venga. Hay que meterse aquí sin miedo. Me ha hecho la trama este cabrón. A ver. Madi, ¿qué? Gracias por acompañarme hasta aquí. Creo que ya me puedo apañar sola. A lo mejor luego me arrepiento, pero me da la impresión de que eres de fiar. A pesar de tener esa cara tan rara. ¿Cómo te atreves? Total, que voy a decirte dónde está el acceso a mi superbase secreta. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Hay un pequeño pozo escondido en el bosque donde vive ese tipo tan raro del búnker. Al noreste del gran poste que ha fabricado. Si quieres visitarme luego allí estaré. Pero no tienes que ir si no te apetece. Estoy fenomenal sola. Vale. Vamos a despejar y acabar de explorar ahí arriba. Y sé exactamente de dónde nos está hablando. Porque ya encontramos explorando esa zona al principio de todo. La zona de alcantarillas que hay en el mapa del campamento. Y ya estaría. Vamos a completar. Y creo que acabamos de descubrir a otro NPC al que hacerle misiones. A ver qué nos comenta, eso sí, el señor Kovac. Aunque imagino que ya algo sospechaba. Me dejas a cuadros. Esa historia de la niña, la tortuga y la super heroína me parece un poco peregrina. ¿No se te habrá ido la olla ahí abajo? A veces hay escapes de gas que pueden provocar alucinaciones. O lo mejor es que necesitas descansar. Además de una buena ducha. No es por nada. En todo caso debes de haber hecho huir a esa bestezuela que estaba atrapada en las cloacas. Porque ya no oigo nada. Muchas gracias. Vale. El relevo. Este señor nos va a dar una misión a nivel 36. Con lo cual tendremos que defender el campamento al menos una vez. Vamos a visitar a Super Madison. Que ahora conocemos su guarida secreta. A ver si ella nos da alguna misión más. Con Kovac hemos terminado hasta acabar la próxima defensa de campamento. Saqueamos todo. Y toca echarle un vistazo a Super Madison. La pequeña niña tortuga acaba de volver a su habitación. Te espera. Pues vamos a por la pequeña niña tortuga. Aquí. Aquí está. Este pozo. Ahí está. Este pozo entraba hasta las alcantarillas. Que ya habíamos descubierto. Como os digo. En primeras exploraciones del mapa. Ajá. Sabía que vendrías a verme. Veo que te preocupas por mí, ¿eh? Pues no hace falta. Hace ya tiempo que me arreglo bien sola. De hecho, desde que me separaron de mis padres. A ellos era a quien buscaba cuando me encontraste la última vez. Nos separaron hace varios días. Bueno, más bien semanas. Fue durante el ataque de un grupo de monstruos. Papá solo tuvo tiempo de gritar alcantarillas. Antes de que mamá le saltara encima para intentar morderle la pierna. Lleva ya varios días muy triste desde eso. No sé por qué. De golpe me he visto obligada a apañarme sola varios días. Los monstruos ya han intentado atraparme unas cuantas veces. He pasado mucho miedo. Pero solo hasta el día en que vino Super Madison. Gracias a ella, ahora soy fuerte. En todo caso, espero que mi madre está bien. Y papá también. Que me da que no. Pero je, me da que pensar. A lo mejor tú podrías ayudarme a buscarlos. ¿Te parece bien? Como si fuéramos super compinches. Vale, estoy viendo que tiene una misión ahí. A nivel 37. Pero ahora mismo nos puede dar. Papá, ¿dónde estás? Sé que papá me buscará por las alcantarillas. Pero el problema es que las alcantarillas son inmensas. Y aunque sepa más o menos dónde encontrarme. ¿Quieres que te cuente un secreto? Creo que bajo el agua hay bestias aún más perversas. Que esos bichos tan terribles que hay en la superficie. Los he visto zamparse a gente de un bocado sin más. Ñam, Ñam. Y ala, sangre por todas partes. No se dejarán ver todos los días. Solo muy de vez en cuando. Acechan en el fondo del agua y luego se lanzan como un rayo para atacar. Si no acabamos con todos esos bichos horribles, tengo miedo de que papá no me encuentre nunca. ¿Podrías hacerme ese favor? A cambio te daré lo que encuentre paseando por ahí. Sí, insisto. Despeje las alcantarillas de ocupantes para que el padre de Madison pueda llegar al lugar de la cita. Tenemos que matar 5 cocodrilos infectados. Además de 50 infectados. Con lo cual nos espera una ardua batalla. Porque los cocodrilos infectados se las traen. Los muy cabrones. Teníamos aquí, por cierto, que acabo de ver. Esa litre. Pues vale. Cocodrilos infectados. Eso significa que en cualquier momento nos vamos a llevar la sorpresita. Ahí está. Madre mía. ¡Ah! ¡No puede subir! Pues igual no tan sorpresita. Está ahí. ¿Dónde coño está? He visto burbujas. Habrá que estar en el agua para que ataque o algo. O sea, es que no tiene mucho margen para ir a ninguna parte. Sí. El cabrón ha desaparecido. Tendremos que andarnos con ojo. A ver. Perfecto. Esto despejado. Coño. Aquí está. Vale. Joder mucho. A ver. Nos cargamos a este. Tienes 3.000 flechas tiradas por aquí en el suelo. Lo he escuchado. Aquí. Joder. Vale. Muerto. Pacificar. Eh. No me deja pacificar. Vamos. Joder. A este sí. Ahí está. Pacificado. Piel de cocodrilo. ¿Y este qué? Este se ha quedado medio... Oye. Medio tonto se ha quedado este. No se puede forzar sin herramientas. Llave grande oxidada. O sea que nos tienen bloqueados temporalmente. O sea que nos tienen bloqueados temporalmente. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Vamos a pacificar a otro. ¿Dónde está el cabrón? Voy a tener que subir y partirte la cara, eh, compañero. Y por aquí ya estaría para salir de las alcantarillas. Cosa que no nos interesa. Hasta que no nos hayamos cargado a todos estos cabrones. Así que nos queda un cocodrilo. Bueno, miento. Dos cocodrilos. A ver por aquí. Por aquí parece que todavía no hemos echado un ojo. Que no sean cinco exactos. Sí. Nos lo vamos a pasar bien. Aquí hay burbujas. Puede ser. O me lo he imaginado. O ha sido mi puto loro. Hay gases. Aquí está. Uno. Ah, el que está bugeado de antes. El cabrón, tío. No, aquí está otro. Bueno, pues si te estás encargando tú del cuarto. A ver si tengo yo suerte y encuentro un quinto. Estaba aquí el cuarto. Anda por aquí, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Están aquí las burbujas, ¿eh? No me lo he imaginado. Ahí está, ahí está. Pacifícalo y recupera flechas. Cuatro de cinco y nos queda uno. Y me da rabia porque seguro que ese cabrón de ahí que está bugeado es uno de ellos. Hay un camino para arriba, ¿no? A la izquierda de todo. Hombre, échale un vistazo si tienes alguna parte sin explorar. Igual es la entrada. No está de más echarle un ojo, pero creo que van a ser cinco justos, ¿eh? Ah, no, ya lo ha oxidado. Ya veo que si nos pide algo que no tenemos, igual hay alguna historia. Mira a ver si te puedes cargar a ese capullo que se ha quedado bugeado. Voy a echarle un vistazo yo a la salida, a ver si nos deja llevar a alguna parte. Bueno, esto es un callejón sin salir. Si nos ponen una escalera, igual hay algo ahí que nos permita... Por echar un ojo no se pierde nada. Un montón de zombies, es lo que vi en la superficie. Pero si tenemos que cargarnos cinco cocodrilos, no sé cómo nos va a ayudar esto. Madre mía, pero... Aparte de un trillón de zombies... Arriba no parece haber nada interesante. Pero me desconcierta lo de la llave oxidada. Porque quizás por ahí irían los tiros. Creo que es para coger tres placas de acero. Pues este tiene que ser el quinto. Y está justo en la... En la valle. Muy cabrón. Bueno, arriba no hay absolutamente nada. A no ser que me haya saltado yo algo. Podría ser. Aquí no se puede ir. Por aquí no parece haber nada. O sea, algo de loot y así, pero... Ah, llave grande oxidada. Vale, la he encontrado. Llave grande oxidada. Con esto vamos a poder abrir esa puerta que está cerrada y cruzar los dedos para que ahí nos podamos encontrar a otro cocodrilo. Aunque no sabría decir yo, ¿eh? Chatarra, tres de chatarra. Ahí te quedas A ver, está guay como loot Porque ya he visto alguna receta que pide chatarra Pero me toca muchísimo La moral de esta mierda Está uno Está aquí Y tiene que aparecer En cuanto completemos esta Los objetivos principales Nos piramos Uy Aparece y desaparece Pero se ha llevado una buena hostia Ahí está, ahí está Toma A tomar por el culo Confirmamos Tres intentos Para sacarnos esta mierda de encima Has podido con todos, bravo No me extraña que seas con pinche de Super Madison En espera de papá lo mejor podríamos buscarte un uniforme Eso sería la bomba, ¿no? Veo que la timidez te puede Como a Madison antes de ser yo Pues nada, no insisto, te entiendo Claro que sí Nivel 34 para la siguiente Tocará ir al campamento Soltar mierda Beber Comer Reponer vendas Vámonos al campamento Al búnker del señor Kovac Para teleportarnos Muy bien Pues vamos a Lo primero Subir un nivel de campamento Porque nos hace falta Nivel 34 De paso subimos nivel de personaje Y hablamos con la pequeña Madison O mejor dicho Super Madison El superviviente y la tortuga Misión de élite Lo que indica que Mejor que vayamos con cuidado Me aburro No tengo nada que hacer Durante el ataque Perdí mis cómics favoritos Y aquí no hay ni internet ¿Te parece que juguemos a algo? Venga, verás que bien lo pasamos Sí Tengo una super idea Como me da Que a ti también te encanta Correr y saltar por todas partes Vamos a preparar Una super carrera de obstáculos Pero para que mole más Quien tiene que cruzar La línea de meta No eres tú Sino el monstruo Que yo te diga ¿Te parece? Nos vamos a divertir Además Conozco el lugar perfecto ¿Te vienes? Quien gane Se lleva un super regalo A lo mejor Un poco de inocencia En este mundo de brutos Jugamos un poco Madison ha organizado Una carrera para desafiarte ¿Estarás a la altura De su recompensa? Pues vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente Té 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 Té